Mi hermano, miren, ciudadano dominicano, 36 años de edad, con tres hijos, que se están perdiendo, miren mi niña, tiene 13 años, estoy perdiendo mi familia, tres años preso, por una casa y alquiler, simplemente pedí mi casa, aquí está suerte. Siempre falta un juez, siempre pasa un policía, siempre falta algo, de reenvío en reenvío tres años, me trajo cinco años, y por falta de pruebas, me quitan los jodidos cinco años, pero eso fue un año después de que me cae preso, voy por tres, de reenvío en reenvío, sin pruebas, donde dicen que fui a la casa, sacaron a la mala de mi casa, siendo mentira en el principio, ha cambiado el testimonio cuatro veces, diferente a la orden de arresto de cómo me pasaron, la ha cambiado cuatro veces, ahora no aparece, dos años desaparecida sin testigo y sin nadie, el Ministerio Público no me suelta, porque siempre falta algo, pero exactamente de qué lo acusan, me acusan de que quería de que sacan mi inquilino a la mala de la casa, siendo mentira, tengo pruebas, tengo testigos y nunca lo aceptan, el Ministerio Público siempre se opone. en el barrio no va a amanecer en la calle principal roberto santo ramírez roberto santo ramírez indignado de la policía desde la de la política que hay en mi país yo soy dominicano y me dejo que se respeten mi derecho como ciudadano la inquilina de la casa quien es desaparecida madre de nicole pichardo y está desaparecido me acusó dos veces primero cuando le perdí mi casa me acusó de violación y en este mismo tribunal se demostró que fue una mentira libertad inmediata me dieron espérate le dijeron que se vaya de mi casa y se puede sin ver por ahí sin haber testigo cuando le sea que quien vio nadie vio solo su esposo y sus hijos los fiscales y los jueces dicen que son mentiras entonces cada audiencia que ocurre no ya ya no viene después que los fiscales nunca venía y usted está condenado no te condena 3 años preventivo ok gracias gracias